Ya me estoy tratando de tapar mi gran... Retomando todo esto de la nueva generación de cineastas, en la que consideras a Nicolás, a Gavino, también a Sebastián, pareciera que en algunos proyectos o en todos tienen esta necesidad de expresarse de una forma distinta, pero también de romper las reglas de lo que creo enseñan en las escuelas de cine. En tu caso, por ejemplo, preproducción, un guión, la base, el guión. Yo siento que, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Alicia, de nuestra peli, sí era como voy a hacer todo lo que me dijeron que no hiciera. O sea, había una... pero a un nivel de pronto inconsciente, pero sí era así. Terminé la escuela de cine e hice la película que me dijeron que así no sea así, ¿no? O sea, sin guión, sin productor, sin producción en set, sin asistente, sin plan de trabajo. Todo lo que te enseñaron en la escuela de cine que hay que hacer fue como, ah, pues no, no lo voy a hacer. Sí hay una parte de rebeldía, pero creo que tiene que ver como con el momento... O sea, como que llevas tanto tiempo en la escuela que es como, bueno, hagamos otra cosa, a ver qué pasa, ¿no? Como probar también las formas y los esquemas de producción, porque también esta como encierro de las pelis se hacen así, te genera como asfixia. Sí hay unas ganas de probar otra manera. ¿Y crees que es precisamente esto de apenas salir de la escuela de cine o también que te sientes asfixiada o en el país o en la industria mexicana? Yo creo que en ambas. También hay una cosa como que hay que pasar por una serie de filtros para poder hacer tu peli, ¿no? Y de filtros que te dicen, no, tu guión no está listo, no, tu película no tiene ningún sentido. O sea, como si tuvieras que de nuevo pasar porque te aprobaran tu proyecto casi los mismos maestros de la escuela, ¿no? O sea, es como un poco la academia o por donde tienes que pasar es como volver a pedirle aprobación a los grandes, ¿no? Entonces sí hay una cosa como de los jóvenes de decir, pues no, vamos a ver, vamos a hacer cine sin pedirle permiso a nadie y a ver qué pasa. O sea, creo que sí tiene que ver como con la rebeldía juvenil y de, ay, a ver, y si no pasamos, si no les pregunto, ¿no? Si solo la hago, a ver qué sucede. Pues tal vez sí tiene que ver con la edad, con la juventud rebelde. ¿En tu siguiente proyecto vas a repetir esta rebeldía? No, porque ya quisiera tener un poco más de medios, de preparación, de... O sea, ya creo que ahora sí va a ser como... Y ahora para algo totalmente distinto, ¿no? O sea, como que también está bueno probar y hacer por otras villas. Es decir, que no estás peleada tampoco con los cánones. No, no, o sea, no me gusta como ningún determinismo. Así como de ahora ya nunca voy a hacer esto, nunca jamás, ¿no? Como que no sabes, ¿no? O sea, creo que también está bueno probar una cosa y luego decir, bueno, ¿qué pasa si la hacemos diferente ahora? No, no es tampoco como una pelea con los mayores, ¿no? No, tampoco. ¿Puedes adelantar algo de tu siguiente proyecto o lo estás reservando? No, por... ¿cómo se dice? ¿Superstición? Superstición, no me gusta hablar de los proyectos en preparación, no se me vaya a salar. Pero, si es lo que estabas preparando originalmente que fuera tu ópera prima. Ajá, sí hay algo de eso. Ok, gracias. Gracias.